Lea a la gente cómo explica el doctor López Otín lo que es un cáncer, porque la gente va a flipar. Sí, bueno, este es el libro. Mira, lo está aquí, váyanlo viendo, porque si lo ven, todos los beneficios van para la Asociación Española contra el Cáncer, todos, el 100%, y de modo que, bueno, me parece que además de aprender mucho, egoístas, inmortales y viajeras. Bueno, así son las células cancerígenas. ¿Qué? Egoístas porque van a lo suyo, inmortales porque no paran de reproducirse, se reproducen a una enorme velocidad, la quimio lo que intenta es justamente buscar esa velocidad, sabe que la que está reproduciéndose es la que más líquido va a absorber de la quimioterapia, y además son viajeras, esa es la parte quizá, es la parte que a mí me da más miedo, porque mis células egoístas primeras sé que no están, pudimos con ellas, ya no están, primero la radiaron, después las envenenaron, y luego las cortaron y las quitaron, pero no sé si tengo una célula viajera. ¿Por qué decimos que el cáncer son 4 o 5 años? Porque alguna de esas células puede haberse escapado a través de un ganglio, puede haber alcanzado el torrente sanguíneo, ir camino como iban los conquistadores a descubrir Nuevo Mundo, ¿no? Sí. Pueden coger el torrente sanguíneo, que son aguas bravas, ¿eh? Tú imagínate, para una célula, para una célula sola, lo que puede ser meterse en ese torrente sanguíneo, que son aguas turbulentas profundamente, recorrerlo, burlar al sistema inmunológico que está pendiente de ellas para matarlas, y no puede, burlar todos los controles, y llegar a otro órgano, salir del torrente sanguíneo, engancharse allí, crear su propio sistema circulatorio y producir una metástasis. Claro, las células que hacen eso, Pablo, son supercélulas, son células de un egoísmo y de una malignidad brutal, por eso las metástasis asustan tanto, porque la metástasis está protagonizada por las células más perversas de todas, ¿no? Ya no es que sean egoístas, es que son traidoras, engañosas, o tienen todo, y se van a otro tejido para colonizarlo, ¿no? Van a otro lugar para colonizarlo, no tienen bastante. Ignorando, pobres desgraciadas, que la muerte del huésped también va a ser su propia muerte, ¿no? O sea, así acaba el egoísmo. Quieres matar a otros y acabas muriendo tú. También es una bonita metáfora, ¿verdad? Sí, podemos estar hablando del cáncer en paralelo de la vida. Sí, es que en la vida pasa lo mismo. Es lo mismo. Hay gente altruista y hay gente egoísta, y al final lo que consiguen unos y otros es tan diferente, ¿verdad? Totalmente. Es muy diferente. Entonces yo ahora estoy, como todas las personas que han superado un cáncer, una primera, pues ahora estoy en esa fase de los controles, cada tres meses, luego cada seis meses. Pero que tenga una ansiedad cuando se acerca el control, ¿no? Claro, yo cada día pienso, ¿habrá una célula viajando por el torrente sanguíneo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Por eso es tan importante llegar a tiempo, cuanto más precoces el diagnóstico, mucho mejor, porque evitas esas células metastásicas que son tremendas, ¿no? Pero esa realidad está ahí y uno no puede desprenderse de eso. Yo vivo con esa incertidumbre, pero he aprendido a buscar las cosas bonitas de la vida. Y a darme cuenta de ellas, y también es verdad que no es lo mismo tener un cáncer a los 62, que son los años que yo tengo, que tener a los 40 con niños pequeños, ¿no? Pero al final la muerte tampoco tiene que asustar, ¿no? Háblame de esto. ¿Has pensado en la muerte mucho? Uf, mucho, y además he organizado todo, ¿eh? Los primeros días, voy a hacer testamento, voy a no sé qué y tal, y me decían. Claro, tú, un enfermo de cáncer, nombra la palabra testamento y ves a todo su entorno, que se cagan de miedo, ¿no? No quieren, es una palabra que no... Pero cómo, hasta el abogado, hasta mi abogado, que es amigo, ¿no? Voy a hacer el testamento, voy a releerlo, porque lo dice hace no sé cuánto, igual hay cosas que tengo que cambiar. Claro, porque es que darte la razón significa aceptar que te puedes morir. Claro, pero es que aceptarlo. Pero el que está al lado, pero el que está, ¿no es sencillo? No, no es sencillo, no es sencillo. Y además, hacer bromas con eso, que yo sigo haciéndolas en casa, las bromas, y las llevan fatal en mi casa y mi entorno, llevan fatal. Cuando hablamos, bueno, pues dentro de cinco años, a ver si digo, igual no estoy. Entonces, se enfada. Es que lo dices con un tonito. Bueno, ¿cómo quieres que lo diga? ¿Con dramatismo? No, claro, es que es eso la vida. O sea, aceptas y puedes no estar. Puedes tener un infarto mañana y no estás. Puede que el cáncer evolucione con metástasis y aguantes uno, dos, tres, cuatro años, hasta que al final las células malignas sean más que las buenas, porque además aprenden a sortear la quimioterapia. O sea, saber mucho está muy bien, pero saber... Todo, que me parece que tú lo sabes todo. No, no, hay momentos en que... Bueno, claro, resulta que... Es que a veces López Oltim me lo ha contado, no solamente en el libro, que está muy bien, es maravilloso este libro, también me lo ha contado al oído, por teléfono, porque le he dado la brasa, pobre hombre, todos los días de mi vida desde hace un año.